En este tutorial de BiblioCAD.com vamos a hablar sobre las cotas, en especial sobre una propiedad que aparece en la versión 2014 de AutoCAD, como son las cotas asociativas. Por defecto, las cotas son asociativas, es decir que su posición, su valor, depende del objeto que están acotando. Vamos a dibujar alguna forma, por ejemplo un rectángulo. Para que puedan verlo mejor, voy a seleccionarlo y le voy a cambiar el espesor. Como tengo habilitado este icono, podemos ver el espesor de este rectángulo. Ahora lo voy a acotar. Voy a elegir la opción lineal, Enter, y hacemos una cota por aquí y otra por aquí. Incluso voy a crear una nueva cota alineada entre este punto y este otro. Ahora observen este icono que aparece aquí debajo, Monitor de Anotación. En este caso lo tengo activado y por eso me está mostrando una cruz aquí. Cuando está vacía, lo que está indicando es que todas las cotas son asociativas. Vamos a ver cómo funciona. Voy a seleccionar el rectángulo. Y voy a desplazar uno de los pinzamientos. Observen cómo las cotas se adaptan a la nueva posición. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar una cota y mover uno de los pinzamientos. Esta cota ya no es asociativa. Por eso aparece este icono que lo indica. Y si observan, la cruz se ha vuelto roja, indicando que hay objetos en el proyecto que tienen cotas no asociativas para que podamos corregirlo. Si queremos, claro. Ahora puedo desplazar este pinzamiento. Esta cota se corrige, pero esta no. ¿Cómo la convertimos otra vez en cota asociativa? Botón derecho, reasociar. Vemos que el primer punto de la cota está en el lugar correcto. Hacemos un clic. Y ahora nos pregunta el segundo y le decimos que sea aquí. Si ha desaparecido el símbolo, la cruz ha dejado de ser roja, eso significa que esta cota otra vez es asociativa. Pueden activar o desactivar este icono, ya que la función es simplemente indicar si las cotas que hay en el proyector son o no son asociativas. Gracias por haber visitado este tutorial de Bibliocad.com